¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenas tardes queridos toyoteros Nos encontramos en la sede Comas para una nueva transmisión en vivo El día de hoy vamos a hablar de los vehículos Toyota Yaris 2022 y el modelo Toyota Etios En breve iniciamos ¡Suscríbete! 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 Hola, 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 hola ¿Cómo están? para que ustedes puedan construir este año 2021 de manera excelente y empezando un nuevo año 2022 y como no decirlo año nuevo, carro nuevo Toyota nuevo bien, no digan también decirles que aquí en la sede de Comas estamos ubicados en la avenida Tupac Amaru 1495 estamos a una cuadra del paradero Santa Rosa tu amigo toyotero si vives aquí por los olivos si estás por acá por Carabajillo que te vives en Comas no necesitas irte a otro punto para buscar ver un vehículo nuevo, puedes venir acá a su sede de Autospark Toyota para que puedas ver y puedas definir los mejores vehículos que tenemos para poder explicarte las características y los beneficios que hay en este momento y como no poder también decirte cuáles son las campañas y los bonos que es lo más importante los bonos de descuento señores ya se ven para que puedan comprar un vehículo nuevo y tal vez también renovar su vehículo porque si tienes un vehículo que ya estás usando y lo quieres renovar lo puedes dejar en parte de pago y te llevas este espectacular ETIOS Toyota ETIOS o tal vez también puedas definir y llevarte un Toyota Yaris ¿bien? entonces un saludo para todos nuevamente y vamos a empezar iniciamos y para ello vamos a iniciar esta exposición dándole la bienvenida a una colaboradora nuestra compañera de trabajo Maribel Maribel ya me presento un nombre de teléfono Maribel para que todos los amigos y todos puedan ubicarte y poder conversar contigo para saber los beneficios que tienes claro que si mi nombre es Maribel Arangoitia mi teléfono es el 991-755-576 nos esperamos aquí en la avenida avenida Tupac Amaru 1495 estamos a la altura del paradero Santa Rosa así que ya saben los esperamos en realidad porque tenemos grandes grandes promociones solo por este mes nada más solo por bien Maribel Navidad si de como estaba Maribel ya comenzamos antes de que nos hice la transmisión de que es importante para todos los amigos que están acá en las zonas que están a nuestra cocina así es los amigos que están en la independencia que están en los olivos que están de Carabay o aquí en Tomas Mendes estamos cerquita cerquita vecinos los vecinos que pueden venir inclusive también acá a ver las unidades así es y también aquellos clientes que quieren entregar o dejar un vehículo en parte más también pueden hacerlo así es nada más y facilísimo nada más tan solo presentando sus cuatro fotos de los lados del carrito tarjeta de propiedad y cuánto de kilometraje tenemos así es Maribel entonces vamos a empezar te parece bien perfecto perfecto tenemos con el etio tenemos un vendedor estrella así es lo presentamos renato renato torrado por aquí ¿qué tal como está como está como está hola renato 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 presenta buenas tardes buenos seguidores que nos están siguiendo por nuestras redes sociales estén muy atentos a nuestras ofertas y promociones que les tenemos el día de hoy con este vehículo equivo que le va a servir mucho para lo que es el emprendimiento de taxi o para su negocio te comento Maribel que tenemos muy buenos precios y vamos a ir solo por este mes recalcando solo por este mes tenemos las últimas unidades con un buen precio el último stop que se acaba de una vez en realidad vengan de una vez porque se está acabando el stop renato dile tu teléfono para que ellos te den una llamada a nuestros seguidores queremos indicarles que estamos en la avenida Tupac Amaro 1495 altura del paradero Santa Rosa mi teléfono es 991 474250 puede llamarnos en este momento para poder vuelvo a repetir mi número 991 474250 avenida Tupac Amaro 1495 tomas así es empezamos para ver para que los clientes más o menos ya se vayan este animando y recordar como es el ELETE así es el ELETE muestra una pantalla frontal totalmente nueva renovada que da un estilo más robusto y mucho más moderno así es con unos faros halógenos tipo multirefractor con un motor 1.5 ARO 14 ARO 14 y acá le podemos colocar por ejemplo los faros de dinero así es a nuestros clientes nos podemos contar que tenemos todos los accesorios y repuestos que el cliente necesita para poder tener su vehículo con modelos de T lo importante es la altura también en realidad así es ante cualquier rompe muelle un ELETE para abajo para que pase ante cualquier rompe muelle y el ARO cuéntanos del ARO ARO 14 como te explicaba Maribel ARO 14 líneas aerodinámicas que hacen un diseño mucho más deportivo donde aquí le podemos agregar molduras molduras a las puertas tenemos una vitrina de accesorios para el vehículo ELETE donde el cliente puede elegir el que quiera las molduras van a hacer que el vehículo de repente se vea ante la calle se ha exhibido mucho más elevado y mucho más moderno así es las tapas lluvias tenemos correlluvias reflejones de viento las puertitas también todas las accesorios en realidad que le podemos ir acondicionando poco a poco con la unidad aparte de esto tenemos accesorios adicionales que van a hacer que el vehículo se vea mucho, mucho más despecho a la vez tenemos esta parte con el interior donde Maribel le voy a pasar Renato no se me olvide la parte posterior hola hola bienvenido amigo bienvenido gracias nuestro vendedor respeto muy bello solo para la gente que nos venga a visitar a Toyota Thomas llegamos a algo muy importante que es la parte posterior del nuevo modelo Toyota ECHO esto llama la atención claro que sí para los grandes que te necesitan seguridad seguridad y seguridad son las que quiere el cliente seguridad Toyota se preocupa mucho por la seguridad y aparte la capacidad de cargos ¿cuánto puede? ¿cuánto puede? ¿cuánto puede ser de Toyota que cargan 562 litros wow wow si amigos toyoteros 562 litros de capacidad para que puedan llevar todas las galeteras que ustedes sean adicionales Toyota se preocupa mucho en diseños y en toda la parte interior se encuentra tapizada exactamente y en los asientos se pueden abatir ¿verdad? fenomenal si quisieras cargar algo más fuerte podemos abatir la parte posterior de los asientos para que puedas cargar muchas cosas más ¿cuántas y ajairas entramos? 5 y ajairas ¿a que no te metes? ¿a que no te metes amigo? ¿a que no te metes? ¡vamos dale! vamos a aprovechar un rato señor señora Ana ¿qué tal? ¿cómo estás? señora Ana estamos en vivo aquí y todos los amigos bienvenidos la señora Ana la segunda la segunda que nos compran ¿no es cierto? 3 cartas 3 cartas ¿no es cierto? todos los compras 2 yardas 2 yardas ahora comenta 3 de misa y se lleva mañana una camioneta Toyota Rush así es mi cliente es 3 así es si es mi amigo Ven acá a la avenida 5 Camaro, que está en el 95. La señora, mañana mire, un saludo también para la ciudad de Barlet y Padilla, que también para que nos mire. Señora, felicitaciones. Mañana le entregamos su carro. Mañana es 24, mañana que a ustedes estamos trabajando. Mañana al mediodía. Yo creo que les sirve con una previa de su parte para que ya se los trae en la hora puntual. Bien, amigos perroteros, continúan con la transmisión de cargo. ¡Fenomenal! Buenas, señor Carlos, cuéntanos qué demás podemos apreciar. Una bonita para los técnicos, una línea mucho más deportiva. Ajá, pero no es habilidad, ¿verdad? Espacio. Así es. Lo importante es que lo único es tener espacio a altura. Ya tenemos seguridad, ya tenemos espacio, comodidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Asientos muy cómodos. Ahí se os da en la parte de la tela. Ajá. También tenemos grandes beneficios. Vamos a ver el habitáculo, ¿sí? Por adelante. Y solo Toyota te brinda. Por seguridad, ¿qué es lo que te ofrece Toyota? Bolsa de aire para piloto y copiloto. Eso es muy importante para cualquier posible accidente, ¿no? Que pueda ocurrir, ¿no? Ajá. Que te brinda aire acondicionado. Ya estamos a puertas del verano, incluso ya casi está comenzando. Aire acondicionado para que puedas estar mucho más fresco en tu vehículo, ¿no? Y que sea mucho más gustoso poder viajar en tu vehículo. La guantera, ¿verdad? La guantera que podemos hacer para... Fenomenal. 13 litros, ¿no? La guantera es de 13 litros. Pero no solo es una guantera. Si no, también te sirve para poder aclimatizar. Por ejemplo, puedes llevar bebidas frescas. Se puede mantener mucho más frescas. Se puede mantener mucho más fresca tu bebida, tu agua mineral, de repente un refresco. ¿No? Ese es el beneficio que te brinda. Acá lo abriamos. ¿No? Como estamos en la playa, ¿no? Para que no se caliente en realidad, lo podemos mantener. Ajá. Muy importante la caja mecánica de seis velocidades. Te brinda esto. ¿No? Es el único modelo en su gama que te brinda una caja mecánica de seis velocidades más ratoceso. Ajá. Timón, gradual en altura, para que estés mucho más cómodo de lo que es el piloto, ¿no? Cabe resaltar también, Maribel, que Toyota Etox no solo te viene gasolina negro, sino te viene en GLP y en GNV. Eso, eso es lo que están buscando los clientes, ¿no? Porque la amiga Toyota Etox no quiere economizar. El ahorro de combustible, ¿verdad? Perfecto. Las cuatro ventanas son eléctricas, el cierre es centralizado. Un carro súper equipado, Maribel. Así, amigos Toyoteras de Comas, te invitamos a Comas para que puedas ver y disfrutar de todo nuestro gama de Toyota, especialmente el Toyota Etox, que es un carro para la chamba. Así es. Así es, los invitamos, los invitamos de una vez. Aquí en la avenida Tupac, Amaru, 1495, octubre de Paraguero, Correo. Ah, de que se acabe en unidad, en realidad, John Carlos, cuéntanos. Díganos el número de teléfono para que todos los clientes se puedan llamar. Una vez. 982-744-121, a mi nombre de Giancarlo. Oye, ¿qué pasa? 982-744-121. Me cumplió con Giancarlo en la avenida. Y si no te contesta Giancarlo, te puede llamar a mí al 991-755-576. Te esperamos. En realidad, son las últimas unidades que están quedando en esto. ¿Sí? Vamos, Giancarlo. Vamos. ¿Dime, Maribel? Sí, vamos. ¿Todo correcto? Todo correcto, todo conforme. En realidad, ya los clientes se están llamando ya y se están preguntando por la unidad de derecho, no compreste de campaña. Ok. Estimado, todeteros, si tienen alguna consulta, por favor, no duden en llamar por teléfono. ¿Tu número de teléfono, Maribel? ¿Tu número de teléfono? Sí, es el 991-755-576. Ok. Bien. Estimado, todeteros, no se olviden. Si ustedes quieren estar en su vehículo de parte de pago, venga, visítenos acá en la tienda. Y aquí vamos a darle una atención personalizada. Nuestros ejecutivos de ventas están totalmente capacitados para que lo puedan atender y puedan absorber todas sus consultas. Por eso, vengan por acá, vengan a la oficina, conversen con nuestro personal para poder absorber sus dudas y, ¿por qué no? Dejar su vehículo en parte de pago y se pueda llevar en este hermoso Toyota ETH o, repite, un Toyota ETH que ahora lo vamos a hacer en tu rato. Maribel, continuamos entonces con el teléfono. Sí. Hay una cosa muy importante que todavía falta comunicarle a nuestro teléfono. Sí, claro que sí. Te invito a nuestro amigo Alia Carlos. ¿Y a tú, Maribel? Perfecto. Lo más importante que es el precio. ¿Qué es lo que te estamos ofreciendo aquí en Toyota Comas? Precio de mi auto detenido, totalmente equipado, $14,750 dólares. Así está mi auto detenido, $14,750 dólares. Pero, si te vienes este mes, te lo podemos dejar en $12,990 dólares. $12,990 dólares el Toyota ETH con todos los grandes beneficios que te estamos nombrando. Acércate aquí a la avenida Tupacamaru, $14,125, en el Tour del Paradero Carta. ¿Y si es al crédito, Maribel? Y si es al crédito, también tenemos grandes beneficios por nuestra financiera, que es PAM. Incluso tenemos compras inteligentes y todo eso, por eso que te invitamos aquí, a Toyota Comas. Bien, Maribel, entonces, continuamos con la exposición. Sí. ¿Qué vehículos vamos a ver? Nuestro emblemático mostarlo, en realidad, para que lo puedan venir a apreciar, sí, acá lo tenemos. ¿Y con quién se va a enterrar de la demostración? Con el propinente de ti, con el propinente de la estrella, aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, sí. Bueno, quería invitar a toda la comunidad toyotera en esta ocasión para poder apreciar lo que es la unidad Yaris, ¿no? Tengo que comentarte, Maribel, de que en este caso la unidad ha cambiado el modelo 2022, ahora viene con la máscara y la trapecialidad, ¿no? El emblema cromado, que ya es característico de este modelo, ¿no? Que es imponente, ¿no? Voy a mostrarte el lado lateral, a ver, te muestro, para que puedas ver. En este caso, vienen dos versiones, ¿no? Esta que es la semi-full, la versión de entrada, y también hay una versión full. Está viniendo con Aro 14, en este caso, ¿no? Tiene ya las líneas, que es característico ya de este modelo, que son aerodinámicas. Como pueden ver, ¿no? También comentarle que tenemos también todo tipo de accesorios para poder implementar y embellecer también la unidad, ¿no? Cuenta con tracción delantera. Y tenemos también el paro de esta acá atrás. Como pueden ver, tiene los faros que son bien amplios. Y tenemos también ahorita unidades que están saliendo ya con el TLP ya propio de Toyota, ¿no? Que conserva ya su garantía, ¿no? Tenemos la maletera, como pueden ver, es bastante amplia, ¿no? Y cabe resaltar también que, en este caso, la maletera viene completamente tapizada, ¿no? Viene tapizada incluso los lados laterales. Todo está completamente tapizado y la parte superior, inclusive, ¿no? No es un detalle menor de esta unidad, ¿no? Como te comentaba, tenían este... Queremos ver el tanque. Ah, perfecto. Ah, claro. Este es el tanque toroidal, en este caso es GLP, ¿no? Es importante resaltar de que la unidad es dual, es decir, que sale a gasolina y a GLP, ¿no? Con un conmutador podemos cambiar el combustible sin ningún problema, ¿no? La tercera, la flora de freno también, ¿no? Está viniendo ahora así, con el desestaneador en la parte de la ayuda ahí. La unidad viene con motor 1.3, es motor 1300, ¿no? Como te comenté, puede venir en dos versiones. Esta es la versión semi-full y la full que viene, ¿no? En todos los casos viene con aire acondicionado, está viniendo con doble airbag, son dos bolsas de aire, piloto y copiloto. Tiene cinco velocidades más reversa, ¿no? Y cinco años de garantía que nos da Toyota del Perú, ¿no? Una unidad ya emblemática de Toyota Yari, ¿no? En este caso es el modelo 2022. La garantía, ¿cuánto no hay garantía? La garantía, Maribel, es en cinco años, como te estaban mencionando. Toda la gama de colores que viene acá, normalmente viene negro, blanco, plata, gris y rojo, ¿no? Ahorita para lo que es precios y promociones, le vamos a pasar con mi compañero Christopher, que tiene las mejores promociones en este caso. Hola Christopher, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Aquí yo soy el teléfono, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Christopher Márquez, para poder atenderlos y ayudarlos en cualquier duda o consulta. ¿Su teléfono, Christopher? Mi número celular es el 928-137-038. Repito, 928-137-038. Bueno, como bien dicen mis compañeros, este Toyota Yaris es el, como se dice, el modelo emblema de la marca. Es el carro más vendido a nivel nacional, ¿correcto? Ya que es un vehículo totalmente precioso, como lo pueden ver. Lo puedes usar para usted, señor emprendedor, señor taxista, inclusive de manera particular, si te quieres ir a provincia, quieres trabajar. Este carro tiene un motor de 1.300 centímetros cúbicos, 16 válvulas, 4 cilindros caballeros, 98 caballeros de fuerza. El cual te va a dar más fuerza en el motor por la tecnología que tiene el Dual BVTi. Y también es un carro de recontrolativo, que va a ahorrar bastante combustible al momento que usted comience a tener un viaje de larga ruta, ¿no? Bueno, los precios, los precios del Toyota Yaris, este vehículo tiene un precio de lista de 16.820 dólares caballeros. Pero ahorita, porque estamos en cierre de mes, estamos en un mes de diciembre en el cual estamos, de verdad, dando un excelente, excelente descuento. Te estamos dando 1.000 dólares de descuento para que te lo lleves al contado. Entonces quedaría en 15.820 dólares el precio al contado, ¿correcto? Ese es el precio al contado. Pero si tal vez tú tienes un negocio, eres una persona dependiente, tienes boletas de pago, también te podemos dar un financiamiento. Trabajamos con la financiera más que la financiera de Toyota. En el cual te van a dar planes muy, muy acomodados para que usted pueda, inclusive, renovar su carro, señor, en cada 2 o 3 años. O sea, cada 24 o 36 meses. Me preguntan si podemos dejar nuestro auto en parte de pago. Así es, así es, efectivamente. Muy aparte del financiamiento que hace el plan Toyota Light, nosotros tenemos una línea de cadena de valor, como se puede mencionar. Tenemos el parque de pago, que usted tal vez tiene un vehículo, ¿no? Tal vez tienes un vehículo en tu cochera, que no lo estás usando. Entonces, nosotros podemos comprarse tu vehículo de cualquier marca, de cualquier año, y te vamos a dar un precio del mercado, para que tú puedas renovar tu vehículo, ¿no? También tenemos el plan, justamente, que te está mencionando, el plan Toyota Light, que es un plan de renovación para cada 2 o 3 años, el cual tiene, inclusive, un bono de descuento adicional. De su precio de lista, que es 16.820 dólares, que el Toyota Toyota va a bajar a 13.040 dólares. Imagínate, 13.040 dólares por un Toyota Yaris modelo 2022. Inclusive, ya te viene convertido con tu gas, GDP, quinta generación, tecnología italiana. Inclusive, tiene garantía de, ¿cuánto? 3 años o 100.000 kilómetros. O sea, vas a llevarte un estupendo vehículo coberturado por la línea Toyota. ¿Por qué? Porque también nosotros ofrecemos lo que es el seguro Toyota. El seguro Toyota es un seguro más personalizado para los clientes de mayor confianza, el cual te va a garantizar que cualquier tipo de siniestro que usted tuviera, la empresa y la aseguradora van a respaldarlo. Muy aparte, que también vas a tener tu mantenimiento, que es el TVT a valor. Tenemos planes de mantenimiento prepagados de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 kilómetros para que usted se pueda acercar a nuestros concesionarios a realizar sus mantenimientos. Cambio de aceite, filtro de aire, reinspección del vehículo. O sea, prácticamente, le estamos dando la confianza que su Toyota le va a acompañar de aquí hacia adelante. Porque, de verdad, Toyota trata siempre a sus clientes de garantizarle y convertir su conciencia en ahorro. Pero, como bien lo dijo el anterior mes, me dio la frase. Y eso, mayormente, querido Toyota, es todo lo que es el Toyota Yacht. Cualquier grupo consulta se puede comunicar conmigo y un gusto haberlos atendido en esta oportunidad. 928-137-038, Christopher Marquez, representador comercial de Toyota. Gracias. Gracias, Christopher. Gracias. Bien, amigos toyoteros. Como ustedes han visto, tenemos muy buenas ofertas, tanto para el modelo Toyota Etios, como para el modelo Toyota Yacht. Hay bonos, hay campañas exclusivas. Como les dije en el inicio de la transmisión, si usted quiere traer su vehículo que está usando y de parte de pago, también hay bonos adicionales de descuento. Por ejemplo, si usted trae su vehículo para comprar un Etios, aparte de los precios que han hablado en los objetivos comerciales, hay un bono de descuento de 550 dólares adicionales al precio para que te puedas llevar tu Toyota Etios. Y si quieres llevarte un Toyota Yaris, el bono que te podemos dar por el vehículo en parte de pago es de 650 dólares. Entonces, amigo, aprovecha. Año nuevo, carro nuevo. Y también, beneficiate con la cadena de valor que vas a encontrar aquí en Autospad Toyota, tal como lo dijo Christopher o como lo dijo también el otro circuito también Renato. Entonces, sin más ni más, señores, amigos toyoteros, por favor, cualquier consulta, vengan, visítenos, Avenida Tupac Amaru, 1495 en Comas. Estamos a una cuadrita del paradero Santa Rosa. Bien, entonces nos despedimos sin más ni más, señores, y antes también desearles, por favor, una feliz Navidad en unión, paz, mucha armonía familiar. Y cuídense, señores, cuídense, cuídense, porque la salud hoy en día es también lo más importante. ¿Ok? Entonces, amigos toyoteros, será hasta la próxima. ¿Ok? Y bendiciones para todos. Y chau, 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 chau.